Sin subtítulos, la alfombra roja de la radio. Por un teléfono de línea no, si no me iba a otra habitación y podíamos hablar por mi celular, pero podemos bajar la música, si les parece. Un poquito nada más. ¿Qué están escuchando? Estamos escuchando Masacre. Muy bien, muy bueno. ¿Cuáles son los estilos musicales de ese grupo? A ver, dígame, Paulo. ¿De nuestro grupo? Bueno, por ejemplo, estábamos escuchando antes de Masacre, estábamos escuchando Valle de Muñecas, Menos que Cero. ¿No se meten los redondos ahí? Eh, ¿redondos no? Yo no tengo, pero me gustan, me gustan bastante, pero no tengo un disco de los redondos. ¿Y un damas gratis, por ejemplo? Damas gratis no, damas gratis no tengo. ¿Néstor en bloque? Néstor en bloque tampoco. Tengo, por ejemplo, Fantasmas, si querés escuchar Buena Cumbia. Desconozco Fantasmas. Ah, bueno, fíjense porque la verdad que es muy linda banda. Bien, ya lo estamos anotando. Alta cumbia. Bien, Agapornis me imagino que no. No, Agapornis no escucho, no. No los conozco casi, no. Bueno, Pablo, este es el momento. ¿Cómo andas, Matías? Te saluda. Que acá me tildan de malo a mí porque hago una especie de ping pong con la gente que entrevistamos, que es muy cortito. No se llama ping pong, sino pinga ponga. Se llama pinga ponga, pero es la producción. ¿Qué lo hacemos para que el director se abra como un compás? Claro, con quién estamos hablando, que no sea solamente una charla formal. Vale. Empieza, es muy simple. Ah, tenés un comodín acá. Ah, un comodín que podés evitar la pregunta. Ok. Una la podés saltear, son poquitas igual. ¿Nombre completo? Nombre completo, Pablo Andrés. Pablo Andrés. ¿Y por qué pregunto? Porque en muchos meses escribí Pablo y me sentí muy mal después. No, pero no te preocupes que puede llegar a pasar. ¿Pero por qué Pablo? Pablo y se les ocurrió a mis viejos. Ah, pero no tiene que ver con algún pariente o porque alguien es... porque Pablo es como Pablo pero en portugués, ¿no? Claro, claro, exactamente. Es como habitual pensar que tiene un origen portugués, pero en realidad... ¿Les gustó el nombre? Le gustó el nombre, seguramente, sí. Bueno, ¿edad? Edad, 43, casi 44, te diría. Bueno, 43. Las que tiene, todavía las que va a tener, bueno. Para otro programa. Para el programa que le pregunté. ¿El barrio donde se crió Pablo? En Almagro. Bien. Almagro, centro de la ciudad... Almagro, ahí en la zona de Medrano y Corrientes, Valentín Gómez y Mario Bravo. La zona de Teatro Sander. Sí, en la Plaza Almagro, la calle Rocamora... Bien. ¿Y actualmente viven en Almagro? No, actualmente en Caballito. Bien. ¿En la zona de, más o menos? En la zona de Parque Centenario. Bien. No lo vamos a ir a secuestrar, ¿eh? Ok. No, tranquilo. No lo vamos a ir a secuestrar, solo nos interesa saber de su vida. Sí. ¿El club del que es hincha de un club? Soy hincha de Boca, de Boca Juniors. Bien. ¿Fanático? No, fanático no. Fanático no. Pero me gusta mucho verlo jugar, aunque ahora últimamente la verdad que no tanto. ¿Qué opinas de la vida de Riquelme? No, de la vida de Riquelme me parece que es un tipo un poco aburrido, pero un gran jugador. Pablo Pécora, director de cine. Es como un actor mala onda, un buen actor mala onda, podríamos decir. Un buen actor mala onda, ¿a quién? ¿Riquelme? Riquelme, claro. Y yo no sé si es mala onda, es así, es medio, viste, como que habla así, medio aburrido. Sí. Pero no creo que sea mala onda. Pero es un buen declarante, Riquelme, a pesar de que habla aburrido. Sí. Declara siempre muy bien. Tira, tira, tira frases fuertes. Fuertes. ¿Haría una película Pablo Pécora de Riquelme? No, no creo. No, no creo. Bien. No está feliz. Y haría una donde Riquelme actúe. Por ejemplo, yo quiero que vos, vos sos un outsider y quiero que vengas y me filmes y seas protagonista de esta película que voy a hacer. A Riquelme. Sí. Sí, tranquilamente se podría filmar con Riquelme. Bien. Sí. ¿Lo podemos poner como título esto? Quiero filmar con Riquelme. Tranquilamente se podría filmar con Riquelme. Tranquilamente. Ponelo ahí en el... Le sacamos el tranquilamente igual. En el graf. En el graf, exactamente. Con el graf. Lo ponemos igual. La relación con el peronismo de Paulo. La relación con el peronismo... En general, ¿eh? Como movimiento. Sí, me parece muy una... Me parece... Mucho respeto tengo por el peronismo. Bien. No soy peronista, pero la verdad que ascribo a un montón de ideas y de hechos concretos que cambiaron en el país a partir del peronismo. ¿Y la relación con la izquierda unida, por ejemplo? No, ninguna. Bien. Es bueno que tienes otro. Con el rento renovador. Claro, por ejemplo. Bien. Mejor película, vamos ahora a lo que nos atañe un poco más. ¿La mejor película para usted? ¿Así en general o...? Acá es difícil. Es difícil. Siempre para los directores la mata esta pregunta. Sí, es matadora la película, la pregunta. Y hoy, por ejemplo, íbamos a ir a ver Dersu Sala, ahí en el ENERC, en un ciclo que organiza Fernando Peña, estaban pasando Dersu Sala. Creo que también mañana la van a pasar también y la pasan en Fílmico, ¿viste? En 35 milímetros. Y al final nos llegamos y creo que esa película es una película gigantesca. Me parece que es mi película preferida. Ya la vi, la voy a ver de nuevo. Sí, la voy a ver de vuelta, sí. Bien. Y tiene... es de ir cambiando de película, por ejemplo, en un momento fue tal, ahora es otra y va a... Sí, sí, sí. Hoy es Dersu Sala, de Curosagua y mañana no sé. Mañana no sabe bien. Porque son tantas las que me gustan que te pueden ir un día a una y mañana también. ¿Y es de ir al cine comercial, Pablo? Sí, también. ¿Se va a ver un Transformers, por ejemplo? Y veo muchas privadas en salas grandes, ¿viste? En los complejos veo privadas porque también soy periodista, entonces me toca ir a cubrir algunas privadas de prensa y... Pero después sí, muy pocas veces voy al cine ahí comercial, ¿no? Y ahí no dirías, con la misma guita yo te la hago mejor. No, no, no puedo hacer una privada así. Va mucho a privadas como Transformers, me apagalo. Claro, nos te preguntaba mucho a privados también. Sí, bueno, pero a otro tipo de privados. Pero a otro tipo de privados. Y ahora, el cine, ¿cómo y por qué, Mauro? El cine, ¿cómo y por qué? ¿Cómo llegó? Mi viejo tenía un videoclub ahí en Almagro, justamente, que se llamaba Los Amigos y donde yo le ayudaba un poco a ordenar, a trabajar, trabajaba con él. Y yo miraba muchas películas justamente por esa razón, ¿no? Teníamos los VHS ahí muy a disposición. ¿Cómo se llamaba el videoclub? Los Amigos. Los Amigos. El Salguero y Corrientes quedaba. Sí, ¿es conocido o no? No sé, no sé, no importa. Pero bueno, la cuestión es que en ese videoclub mi viejo traía muchas pelis, de todo un poco, y de alguna manera fui aprendiendo ahí, me parece, ¿no? Después quise ser crítico de cine y busqué un lugar donde estudiar crítica, no encontraba, no encontraba, y me anoté a la Universidad del Cine con la intención de hacer crítica. Pero bueno, después de hacer el examen de ingreso y demás, finalmente el curso de crítica no se pudo abrir porque no había quorum suficiente y yo me quedé haciendo dirección. Pero fue una casualidad, ¿viste? Pero es como bastante fortuito, no sé. Sí, y fue una, la verdad que fue, lo agradezco muchísimo que no se haya abierto el curso de crítica para poder haber estudiado. Porque con dirección haces crítica también, ¿no? También, yo pensé lo mismo, exactamente. Claro. Pensé eso, que de alguna manera todo lo que voy a aprender de teoría, de historia, de técnica, todo eso me va a ayudar a trabajar o a tener una mirada mucho más amplia con respecto al cine desde un lugar de la crítica. Claro, y a entender un poco más al director y al técnico, al sonista, a cualquier persona que trabaja y lo entendés un poco más. Totalmente. Claro, te solidarizás, tal vez tus críticas siempre son muy, yo no leí ninguna de críticas tuyas, pero son como benevolentes, no sé, ¿cómo te calificás vos? Bueno, no, sí, soy, sí. Se puede decir que sí, en realidad no, estoy cada vez haciendo menos crítica, te digo, la verdad. Si te soy sincero, creo que la crítica merece un tiempo de reflexión y un tiempo así de reescritura y de pensamiento que yo no tengo. Y entonces me da mucho miedo sentarme a escribir una crítica muy livianamente sobre una película que quizás, viste, es muy importante para una película, no sé, no sé, que no tenga una crítica negativa por muy superficial que sea, ¿no? Bueno, y no tuvo críticas negativas a su película, la verdad, eh, la verdad que estuvimos buscando, pero no encontramos ninguna crítica desfavorable. ¿Puede ser que la haya pagado alguien? Para Marea Baja. No, no, puede ser que tenga buenos amigos o que, la verdad, la gente le guste la película, que, 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 que vendría a contar la película esta, Marea Baja, que se filmó, eh, acá en, 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 en las costas del Paraná, ¿puede ser? Sí, yo espero, espero, espero creer que, que les haya gustado a los que les gustó, viste, yo qué sé, no, ni idea, viste, que si les gustó mucho, pero la verdad que me encanta la buena repercusión que, que tiene la película y, y la, y la agradezco, viste, la verdad que estoy muy contento con eso. Yo quiero creer que les gusta realmente, viste, y, y, y con respecto a la película, ¿de qué va la película? Claro, claro, sí, o sea, nosotros siempre decimos que el director es como el laburante de la película, el actor es como la estrella, pero el director es el que la tiene en la cabeza, la sueña, se acuesta, se levanta, el que la va laburando el día a día, entonces, tu visión es como, sería como la mejor, digamos, para nosotros, ¿no? Totalmente, sí, bueno, la película es un poco, está, está de alguna manera dentro del género del policial negro, enmarcada un poco dentro de, de algunos cánones del, del policial negro, y, y también trabajo con algunos elementos del sutenso y del western, viste, pero de una manera muy, o sea, son solamente como marcos generales. Sí. Donde poder moverme después de otras maneras, ¿no? Mezclando, o, 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 o tratando de proponer otras cosas que no tienen nada que ver con ninguno de los géneros. Claro. Eh... ¿Y qué pasa en la película, entonces? Y, y lo que sucede en la película es, eh, es la espera de un hombre que sabe que van a venir a matarlo. Ah, bueno, ya arranca así. Es eso, básicamente, es, eh, un ladrón que huye al delta del río Paraná, para tratar de encontrar el dinero de un, de un, de un robo, y está huyendo de, de los cómplices de otro delito, eh, de otro robo. Sí. Eh, y en ese viaje intenta encontrar ese dinero, eh, no lo encuentra, lo busca, lo busca, y, y olvida de alguna manera que lo están persiguiendo para matarlo. Es como que se enseguida, el problema justamente es el lo va a buscar, a, como, a buscarlo en esa zona, que lo alquilan una, una casa, y después mismo empieza a sospechar de que, de que las, porque una señora le alquilan una casa, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y él empieza a sospechar de que ellas se lo llevaron, o...? Él sospecha de todo, claro. No todo el mundo, está perseguido, digamos. Está absolutamente perseguido. Es un, un hombre que está huyendo y que sabe que lo vienen a buscar. Y, y, y en ese, en ese, en ese viaje lo que, lo que lo pierde es un poco la ambición, ¿no? La necesidad de buscar ese dinero que sabe que está escondido en algún lugar de la isla, pero no puede encontrarlo porque no sabe exactamente dónde está. Eh, y esa ambición lo lleva a perder el tiempo y su vida, ¿no? O sea, sabe que lo vienen a buscar y de todas maneras sigue buscando, ¿no? En qué momento, perdón, estamos con Pablo Pécora, director de Marea Baja, película que se estrena esta semana. Eh, y en qué momento, Pablo dijo, vamos a filmar en el Delta del Paraná. Eh... Tengo una buena idea, le dijiste. Sí, de alguna manera la película nació un poco, eh, o sea, la idea de la película nació un poco desde, 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 desde el espacio del, del vatico del Delta, ¿no? O sea, como que ya la imagen propia de la película sucedía ahí, ¿no? Es decir, vos ya lo conocías, el lugar. Sí, el lugar lo conozco, lo conozco desde hace mucho tiempo, voy ahí, este, me gusta pasar el tiempo ahí, viste, no sé, eh... Sí, los fines de semana. ...tornos días de descanso, o fines de semana, exactamente. Y ese lugar, de alguna manera, me inspiró para muchas historias, y esta historia yo ya la había pensado, o la estaba pensando de alguna manera, en función de, de ese paisaje, ¿no? En función de un paisaje que tiene que ver con, con un laberinto selvático, de, eh, del cual no pueden escapar estos personajes. Es como que también la película juega mucho con el estético, ¿no? Más que con el diálogo por ahí, como que desde, también hay una construcción desde... De los espacios que se muestran. El paisaje, claro, y, 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 y planos también, o sea, a veces, como paisaje, justamente de mostrar el lugar, como, que, que adormece, ¿no? También esto, ¿tiene que ver con que él desista esa, con eso de pasar e irse, como que lo atrapa el lugar, hay un poco de eso? Sí, totalmente. Hay como un viaje hipnótico, también, por, por el lugar, ¿no? Es como una propuesta, así, de un viaje, la película. Claro. O por lo menos es lo que me proponía. Toda la primera parte es, es más o menos eso, es, y entrando a, a una especie de clima, eh, ominoso, así, amenazante, un poco nítico, también, en algún punto. Eh, y, y, bueno, eh, de alguna manera lo que quería lograr era ese clima, ¿no? Un clima de tensión permanente, de misterio. Y al final se termina resolviendo, ¿no? La vienen a buscar y, bueno, no sé, o, no contamos. Mejor no lo contaremos. Claro. No, una de las cosas que suele pasar como director cuando ve terminada su obra, yo no lo sé, me contaron. Sí. Eh, Pablo ve su, Pablo Pecora ve su película y dice, esto es lo mejor que hice. Eso es. Eso es, eh, eso es, lo mejor que hice. En la película, sí. Ocho, ocho, se llama. Es un cortometraje. No, no, pero en la película. Ah, en la película, perdón. Ah, en la película, lo mejor que hice. Que el, el día. Sí, hay una escena concreta que me gusta mucho, es toda una secuencia, que es una secuencia de mucha violencia, donde los ladrones que vienen a buscarlo a Pascual, que es el protagonista, se desquitan de algún modo con las dos mujeres que lo alojan a él, ¿no? Como que las atrapan, las meten. Las atrapan y, bueno, hay una escena de mucha violencia que me gustó mucho filmar. Bien. Y Pablo Pecora ve su película y dice, esta es la mejor escena. Y después dice, esto es lo peor. Lo peor, no, no, peor no siento que haya nada. Capaz que hubiese mejorado muchas cosas, ¿viste? O ahora viendo la película y algunas, algunas cosas que le sobran. Pasa que siempre que no es con el diario del lunes, porque uno cuando la está haciendo tampoco apuesta algo y puede, después puede cambiar de parecer también. Hay veces esto entre el autor y la obra que uno la sigue viendo y la sigue retocando, ¿no? Totalmente. Bueno, uno sigue construyendo, construye cuando escribe, construye cuando conversa con el equipo técnico para explicarle el proyecto. Claro. Construye cuando filma, construye cuando ensaya y después construye también cuando monta, ¿no? Cuando edita la película. Claro. Ahí empieza todo un proceso de guión, de un nuevo guión en el cual vos empezás a reescribir todo y te confrontás permanentemente con la gente que ve tu primer armado, con el montajista, con el sonidista. Empieza a ver como un diálogo distinto y, bueno, ahí sale la película. Claro. Todo el tiempo se va como reconfigurando. ¿Y cuántas copias sale la película, Paulo? Bueno, se va a dar, ahora se está dando en el Centro Cultural San Martín y en el Arte del Cinema de Constitución. De Consti, ok. Esto en Capital Federal. Ajá. Y a partir del 14 de agosto se va a dar en el Cine El Cairo, de Rosario, y luego en Córdoba, en el Cine Club Municipal Hugo del Carril. Bien, perfecto. ¿Se guardaba todo de memoria o lo está leyendo, no? No, lo de memoria. Ah, perfecto. Bien. Se aprendió, está bien. Sí, me aprendió el, 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 como se llama la publicidad, ¿viste? El PNT sería. Exactamente. Estoy pasando así el chivo. Ahí está, perfecto. Bueno, le agradecemos entonces a Pablo Pembra, instamos, instamos de esta forma que la gente vaya a ver la película. Ojalá que sí, ojalá que sí. Violentamente le decimos, vayan a ver la película. Porque si no vamos con los fierros y... No, eres un tío. Un perro. Ojalá, ojalá que les guste y ojalá puedan verla y yo les agradezco mucho por, por el tiempo y por ayudarme a difundir el estreno. Bueno, por eso estamos, por eso estamos, Pablo, muchísimas gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Bien, Pablo, Pablo Pécora, director de Marea Baja, vamos a escuchar un tema y retornamos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora.